... Señores, gracias por continuar esta mañana. Habíamos prometido para el día de hoy que podríamos posibilitar que ustedes llamaran en esta conversación que vamos a tener con el magistrado Iván Félix. Él es el responsable de la unidad que persigue los delitos tecnológicos, crímenes y delitos tecnológicos que son de alto nivel en República Dominicana. Lo hace desde la Procuraduría General de la República, o sea que tiene un rol también coordinador respecto a las demás fiscalías del país. Muy buenos días, bienvenido magistrado de nuevo a este programa. Gracias, honor. Estar con ustedes por segunda vez, pero espero que no sea la última, porque este tema merita conciencia y amerita que la gente sepa dónde ir, qué hacer y dónde están los peligros también. Y para eso nos ofrecemos nosotros en su programa. Los peligros más fuentes que acechan a la gente en las redes sociales. Bueno, para mí, por el rango y por el daño que causa la explotación sexual en línea, el grooming, la pornografía infantil y la explotación, porque es contra nuestros niños, es contra nuestro futuro que ustedes se está haciendo. Aunque esta Procuraduría, ¿verdad?, encabezada por la magistrada Miriam Germán, que están comprometidos con el tema, de manera tal que estamos preparando un andamiaje para poder quintuplicar la cantidad de casos, las persecuciones y concientizar que en ese tema nos va a ayudar la oficina de la primera dama y también algunas embajadas que se han acercado para poder colaborar con nosotros. Luego tenemos también el tema del robo de identidad. A usted cualquiera le crea una cuenta, utilizando su fotografía, utilizando un nombre parecido al suyo y cualquiera que no conoce tecnología pudiera pensar que es usted. Y desde ahí entonces ataca, difama y hasta se cometen delitos. También están específicamente y a nivel nacional es una preocupación el tema de las extorsiones que se están realizando a personas en otros países, donde crean una cuenta de Facebook, con esa cuenta de Facebook con una joven muy bonita, extorsionan a la persona luego de aquella persona haber entregado fotografías. Nos estamos colocando como un país que es preocupación para Estados Unidos, España, Inglaterra. También y recientemente conversamos en su programa el tema de los llamados call centers, que en realidad tienen una finalidad buena, dan servicios internacionales, le pagan a personal dominicano, pero hay algunos que se han dedicado al fraude y a la estafa a través de la tecnología. Usted vio que recientemente apresamos una banda, ayer apresamos otro, la semana pasada otro. O sea, estamos tratando de reunirlos a todos para poder presentar un caso fuerte. Pero, ¿qué ha surgido? Que hemos visto ya que hay estructuras a nivel nacional que están trabajando eso. Y por eso estamos trabajando muy de cerca, ¿verdad?, con la proporcionalidad y con la magistrada Jenny Berenice en este tema. Y eso es lo que tenemos. Pero hay otros, como el de la difamación, ¿verdad?, que está a la orden del día. Y ayer estuvimos en un programa con una distinguida periodista y a esa periodista le pudimos revelar lo que es el tema de la difamación en la República Dominicana, el impedimento en algunos temas y también la multiplicidad de ese delito. Ayer, dice usted, desmantelaron una banda. Y la semana pasada, el sábado, la fiscal de La Vega, Aura Luz, desmanteló una banda de 14 personas, entre ellos menores de edad, que lo utilizan para extorsionar personas fuera del país. Ellos crean una cuenta, como les dije, una cuenta de cualquiera de las redes sociales. Le ponen una foto de una joven muy bonita, la persona cae en las garras y se come el cuento y entonces envían fotografías íntimas y con eso entonces luego lo extorsionan. También lo hacen de esta forma. Llaman, y eso es muy frecuente en la República Dominicana, yo pienso que debe estar patentizado por la delincuencia dominicana. Y es que te llaman y te dicen, tu hijo, y ellos tienen la información que la han conseguido haciendo ingeniería social. Y entonces dicen, mira, tu hijo está secuestrado, no suelta el teléfono. Si lo suelta, entonces nosotros no te vamos a poder ayudar. Depósitame tanto, depósitame tanto, depósitame tanto. Y entonces a través de una cuenta bancaria envían a la República Dominicana o mándame a alguien que vaya a tal sitio. Y yo antes pensaba, decía, bueno, pero es que no es como tan fácil así. Pues mira que sí que se le hace fácil. Y estas personas extorsionan con miles y miles de dólares. Y el perfil que buscan son personas retiradas de más de 65 años y con nietos e hijos y a los cuales no puede acceder, correcto. Mira, está en República Dominicana, está en esto, o sea, es un bien complejo. Y entonces la fiscal de la Vega pudo desmantelar esta red. Y entonces a partir de ahí vamos a hacer un trabajo de cooperación internacional con los Estados Unidos a través de las agencias para poder ubicar a las víctimas allá para que entonces sean testigos o denunciantes, como yo decía. O sea, eran jóvenes, eran chicos jóvenes. Sí, bueno, había incluido menores de edad, pero había en rango entre 50, 30, 25. Entre ellos, tres menores de edad, incluidos que están en manos ahora de las autoridades de la Vega. Hay leyes de que muchos de estos jóvenes cuando te dicen de un falso accidente y demás provenían de las cárceles del país, pero según lo que está diciendo ya no necesariamente estos tienen el monopolio de este delito. Las cárceles es la extorsión, se da la extorsión mucho. Las cárceles donde todavía nosotros no hemos podido llegar, no sé si usted sabe que recientemente nosotros desmantelamos todo el servicio de Internet que tenía la cárcel de La Victoria, con el apoyo del director de prisiones y con el mandato del liderazgo de la Procuraduría. Y pudimos desmantelar alrededor de 40 servicios de Internet que le daban Internet a los presos. Y entonces, con eso pudimos evitar muchísimas cosas. No queremos revelar el lugar donde vamos, pero estamos preparando para que en los próximos meses también reproducir eso en otros lugares. Sí, magistrado, hay una situación que hemos visto con alguna frecuencia y quería preguntarle qué tantos casos está recibiendo. que es el de una pareja, por ejemplo, una chica que tiene un novio, el novio la convence de que le mande unas fotografías o tiene en su vida sexual íntima, lo hacen con frecuencia, se mandan fotos y demás. Luego termina la relación y el tipo publica eso. ¿Qué tanto está pasando y qué solución? Hay muchas mujeres que no lo dicen porque le da vergüenza. También que usted hablar un poquito de esto. Mire, muy importante, me gusta su pregunta. Eso nosotros lo consideramos, aunque no está todavía en la norma de la República Dominicana. Eso es ciberviolencia. Eso es el mismo delito de violencia de género o intrafamiliar, pero traducido en los sistemas informáticos. Por lo que lleva una mayor complejidad investigarlo, porque si es que la persona se presenta a la casa, llamamos a la policía y lo aceptamos. Pero como estamos detrás de evidencia digital para poder vincular a esa persona con ese hecho, entonces ya ahí la complejidad se eleva. Entonces, sí, está sucediendo mucho en la República Dominicana. De hecho, estamos trabajando con la magistrada André Villa Camacho para poder capacitar al grupo de fiscales que trabajan en el tema, porque es un tema muy nuevo, que tiene 14 años la ley, pero es un tema muy novedoso, porque son conductas que surgen a partir de las nuevas tecnologías. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos trabajando para poder dejar una cultura de reputación digital que las mujeres puedan acogerse a ellas y no ser víctimas. Pero uno de los primeros consejos, mira, el sexting, que es a lo que tú te refieres, eso es entre pareja, eso es dentro de la intimidad. El que saca eso de la intimidad, el Código Penal y la ley lo sanciona. Pero el tema está en cómo estamos aportando, desde el punto de vista de la victimología, cómo estamos aportando el delito, cómo estamos nosotros proveyendo de las herramientas para que mañana nos estafen, para que mañana entonces nos extorsionen. Entonces, tenemos que trabajar muy de cerca con la sociedad dominicana, específicamente con las mujeres, para decirles que tienen que protegerse, que esas prácticas hay que descontinuarlas, porque estamos aquí bien hoy, pero no sabemos de mañana, no conocemos la conducta, no sabemos la persona cómo se va a comportar a partir de una ruptura. Porque usted sabe que en República Dominicana el hombre no acepta la ruptura, no la acepta, la mujer la acepta muy bien, la dejan, la dejan sin dinero y está tranquila. El hombre no la acepta porque parece que es un ataque a su hombría y a su machismo. Entonces, eso está sucediendo mucho en la República Dominicana. Voy a invitar a la gente a que haga sus preguntas. En la pantalla los números de teléfono, también tenemos el número de WhatsApp, que por favor no nos llamen, sino que me dicen que esta mañana alguien estaba llamando a las 4 de la mañana al WhatsApp. Le hemos dicho, he puesto el número de WhatsApp, magistrado, y entonces a las 4 de la mañana nuestra productora recibió la primera llamada del día. No llamen porque no, porque no es para llamadas, es para por WhatsApp, por favor, manden sus mensajes. Hagan las preguntas, lo que quieran por WhatsApp, ¿sí? ¿Tú sabes qué quiere decir eso? Yo me río porque es una cosa como... Esa persona está desesperada y no duerme. Yo quiero saber quién es esa persona y quiero saber en qué le podemos ayudar, ustedes y nosotros. Porque si esa persona la cuesta en la mañana... No. Sí, aunque puede llamar a un destacamento, porque uno le puede... Tengo una amiga que decía, campamento de Villaduarte, buenos días. Voy a hacer una pausa cuando regrese. Ya termino el tema. Mire, voy a ir a una pausa, magistrado, cuando regrese. Quisiera que usted le respondiera las preguntas a la gente. Así que ustedes apunten el número de lo que vamos a tener para que hagan las preguntas. Regresamos de una vez. ¡Gracias!